Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Tachirá. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, especialmente en este momento, a José Alí, Señor, bendito sea Dios por José Alí. También quiero agradecerle y saber que Isidra en el cielo. Y aquí nosotros con la confianza, la seguridad de lo que Dios nos va a decir en este programa que vamos a estar escuchando perfectamente para que nosotros podamos tener la fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Oírla y tener la reverencia de que es Dios que nos habla. Acuérdense que yo quiero recordarles, antes que se me olvide, que en una oportunidad uno de los profetas no quiso hacer caso del mandato de Dios. Y en el burro que iba, porque era precisamente para un pueblo, vamos a decir así, bueno, vamos a poner un ejemplo aquí como para Cordero. El Señor le estaba diciendo que fuera para Cordero. Y entonces él, como estaba arriba, estaba cerquita, cogió patar y iba. Entonces el burro le habló, el burro le habló y le dijo, no le estoy diciendo que es para Cordero. Dios mío, Señor, eso me quedé sorprendido. Ahora pregúnteme en dónde está ese texto y yo se lo voy a decir cuando, eso está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No, yo ahora te lo ubico, papá, no te preocupes. Bendición, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga, bienvenido. Uy, Dios mío, Señor. No pude evitar meterme, papá, en tu anécdota, pero es que fue buenísimo, porque sí, es una cita bíblica en la cual hay una orden, un mandato muy claro y preciso, como todos los mandatos de Dios, que son claros y precisos. Y él, pues, necio, más necio que el burro que estaba montado, dijo que no, que iba para otro lado. Y el mismo burro se volteó y le dijo, no, Señor, Dios dijo que para Cordero, no para Rubio. No, y es que Dios le dijo en persona, en primera persona, no le estoy diciendo que es para Cordero, claro, Cordero era más lejos. Y bueno, entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Agradecerle a Abraham y a Raquel, que están siempre con ese entusiasmo y ese ánimo de animarnos aquí en esta experiencia que el Señor nos ha regalado. La alegría de saber que Radio Natividad tiene mucho que ver con esta manifestación del Señor, con un buen sonido y con la alegría de hoy y de podernos ver a través de la televisión. Dios mío, Señor Jesús, qué bueno. Gracias a Dios por este momento. ¿Qué puedo decirle? José Alí Méndez, pase adelante, síganos, díganos qué inspiración tienes para que nosotros nos deleitemos. Bueno, pues, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios y hoy el tema es confianza en Dios. ¿Cómo, por qué y cuándo debemos tener confianza en Dios? Y es la misma palabra la que nos invita y la que nos incita a tener la confianza en Dios, porque debemos poner la confianza en Él. Maldito el hombre que pone la confianza en otro hombre. Es un texto estácito, en estácito no, es directo, lo dice aquí así, de frente, no buscando curvas. Dice que no pongamos la confianza ni en los hombres, ni en la religión, ni en la política, ni en el dinero. Pongamos la confianza en Dios. Y hoy les quiero traer Isaías, que es de los profetas, el profeta mayor. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Podríamos llamar, como nos han enseñado, que el libro de Isaías es el quinto evangelio. Es como algo así como el quinto evangelio, porque, uy, Dios mío, Señor, cuántas cosas nos van a revelar. Pero tenemos que primero estar en el Nuevo Testamento para ir del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Y entonces sí entender muchas cosas de las que el Señor nos está dando a través de la experiencia hermosa que la Iglesia nos está dando. Porque, oye, cuántas cosas vamos a entender y a comprender a través de lo que el Señor quiere en estos momentos. Porque tenemos que, la Iglesia tiene que avanzar. Y es el Espíritu Santo quiere renovar su Iglesia cada día más. Y es que lo acabas de decir, amén, papá, y lo acabas de decir muy bonito. Porque el quinto evangelio, entonces, para ir a ese quinto evangelio, hay que pasar primero por los cuatro evangelios. Entonces, hay que estar entonces por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después nos vamos a Isaías, al libro de Isaías, y vamos a comprender muchas cosas. Por eso, vamos hoy a tocar entonces el libro de Isaías de una manera superficial, pero muy directa. ¿Me ayudas con la lectura, papá? Es Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse, caminar sin fatigarse. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, y podrán, y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse, y caminar sin fatigarse. Esta es una palabra que nos llena de esperanza. Esta es una palabra que nos debe dar ánimo. Esta es una palabra que nos debe abrir y alertar a todos los que estamos nosotros en este momento tratando de seguir su mensaje. Confíen en Dios, porque si confiamos en el Señor, tendremos siempre nuevas fuerzas. Y ya les explicaremos un poco de qué va esto de las nuevas fuerzas. Así es, a eso iba. Vamos a hacer un corte de la estación, y al regreso, analizamos esto de tener nuevas fuerzas. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Estamos confiando plenamente en lo que nosotros podemos recibir la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que Dios nos quiere hablar y nos habla a través de la palabra, y esa palabra nos va a mover y nos va a entusiasmar. Lo repito nuevamente, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse, caminar, caminar sin fatigarse. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. ¿Usted sabe quién caminó sin fatigarse? Ajá. Cuando la Virgen María recibió ese saludo del ángel, esa bendición tan especial y esa misión encomendada en ella, y que ella no tuvo otra mejor respuesta que decir que sí ante todo lo que se venía, y se fue a visitar a su prima Santa Isabel, y era la alegría, el gozo, la esperanza, la fuerza de Dios y la fuerza del Espíritu Santo en su vientre y en su cuerpo, en su corazón, que la hizo caminar. Fue una larga caminata hasta donde vivía su prima Santa Isabel, y lo hizo caminando y sin fatigarse. ¿Cómo te parece? Bueno, pero permítame decirles a ustedes también, que quiero que comprendan esto, porque yo no sé, a mí me llama la atención mucho, que una manifestación de Dios mismo en la Virgen María, algo sobrenatural, y el ángel, o sea, la palabra de Dios le deja una señal muy importante, porque acuérdense que quedó en interrogantes, Dios mío, esto fue una visión, esto es qué, bueno, no podía entender ese momento especial, porque no vayan a creer que, es que, como era Dios, de una vez, ¿cómo se llama? El vientre, se inflamó el vientre de una vez, no, 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 es una semilla para enseñarnos a nosotros lo que es la manifestación de la co-creación, co-creación de, mire, José Alí Méndez, te estoy mirando, y usted estuvo en el vientre de su mamá, pero ¿quién éramos co-creadores? Este, tu papá que está aquí, mirándote a ti, co-creador, y ¿quién se encargó del diseño? Bueno, Dios se encargó del diseño de esa maravilla, en nueve meses, para Dios un día, bueno, es como el mil años y mil años, como el día de ayer que ya pasó, así que, entonces, un diseño maravilloso. Ahora, discúlpeme, la Virgen María dice textualmente la palabra que salió de prisa, ¿por qué salió de prisa? Porque tenía que confirmar eso, imagínense, ¿quién? El, 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 el futuro hombre de ella, no, el, el, ¿cómo se llama? El padre adoptivo que iba a tener el, el, el niño Jesús, no, 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 no pudo entender, no pudo entender ese momento, entonces, ¿con quién? Y no pudo entender ese momento, pero después lo entendió, porque vaya que hombre, el hombre de Dios era José. Bueno, pero, pero, pero perdóname, papito, este, de prisa salió a, a confirmar ese momento con, porque no importaba cuánto tenía que caminar y cuánto tenía que desgastarse para llegar el momento de, de la manifestación, una manifestación sobrenatural que, que, que el saludo de, de, de Isabel no fue para, para, para una niña, una niña de catorce años, catorce años, hijos, eso es, bueno, pues imagínese, eh, lo que podrías decir en ese momento, pero la llamó la madre de mi señor, ¿por qué? Porque hubo un estremecimiento tremendo de, de, del, del Espíritu Santo, que obra en el futuro, eh, ¿cómo se llama? Profeta, que iba a, a romper el silencio del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Así es, y algo importante, papá, que destacar, mire que la cita de, de Isaías, para no desviarnos, dice, en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse, cansarse y caminar sin fatigarse. Ya dimos una explicación de quién caminó sin fatigarse, que fue la Virgen María al recibir ese mensaje y se fue corriendo, se fue, no, se fue corriendo, no, se fue deprisa a visitar a, a su prima Santa Isabel. Papá, ¿recuerda qué pasó con los, con, con los, eh, los que caminaban de, los caminantes de Maús, los discípulos de Maús, cuando comprendieron que era el Señor que se les había presentado, que se, que cuando partió el pan de, vieron que era el Señor Jesús vivo, de nuevo, había resucitado, ¿qué hicieron ellos, papá? Bueno. Esperaron hasta el otro día, después de que descansaron toda la noche. No, 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 regresaron, regresaron inmediatamente y, 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 y. ¿Cómo crees que regresaron? Regresaron conversando algo muy importante, no nos. Corriendo. Epa, epa, niños, no nos ardía el corazón, no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba, cuando, 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 se quedaron en el pasado porque no pudieron, eh, 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 ¿cómo se llama? Sino, sino repasar ese momento para, 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 para regresar deprisa a encontrarse con los otros discípulos. Y, y, y contarles la noticia, o sea, regresaron corriendo y seguramente que corrieron sin cansarse desde Maús hasta la capital eterna de Israel, que es Jerusalén. Corrieron hasta Jerusalén sin cansarse porque se cumple la palabra. Unos cuantos kilómetros. ¿Te parece si hacemos una pausa? Sí, señor. ¿Te parece si hacemos una pausa? Y al regreso, escúchame esto, al regreso, te cuento, te cuento que también es casi que posible volar como las águilas, como dice la palabra en el Señor, mire, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Esta expresión, bueno, de cuando tú dices, no, voy volando, es porque vas corriendo muy rápido, ¿sí? Sí, señor. Bueno, hay una cita en la palabra que, que la confirma. Ya venimos con más. Alegra tu día con nosotros. Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, por eso es que es importantísimo cuando nosotros tenemos la oportunidad de repetir la palabra de Dios. Esa palabra, una palabra, una palabra tuya bastará para sanarme, liberarme. Una, no necesita ponerse usted, tiene que aprenderse la Biblia toda, ¿no, señor? Vamos a, vamos por partes. El señor nos está dando una, una enseñanza tremenda. Y nos enseña en que nosotros tenemos que confiar en Dios y nuestras fuerzas van a ser renovadas. Así que cuando nos sintamos cansados, perdidos, sin dirección, como que ya fue todo, hasta ahí llegó. No, señor. Vamos a sentir que vamos a ser renovados como las águilas, volar como las águilas, caminar, correr sin cansarnos y caminar sin fatigarse. Tú has escuchado la expresión de que voy volando. Corrí que iba volando, ¿sí? Venía volando para poder llegar temprano al programa. ¿Has escuchado esa expresión, sí? Sí, señor. Voy volando. Pues les cuento, les cuento que en la cita de Primera de Reyes 1846, no la busquen, no la busquemos ahorita, papá, yo la tengo aquí. Pero era que quería sorprenderte con esto, y a los amigos oyentes también, a los amigos del aire. Comenta y relata el momento en que el profeta Elías corre delante del carro del rey Acap. Pero para que entiendan la palabra carro, ¿ustedes saben cómo eran los carros en los tiempos de los profetas? ¿Alados por qué? Alados por caballos. Imagínate la velocidad que puede alcanzar dos caballos corriendo al mismo tiempo, papá. Uy, tremendo. Cuando tú te montaste caballo y tú te sabías de caballo. Ajá, acoplados. Acoplados. Exactamente. Imagínate la velocidad que puede tener este carro de guiar el carro del rey. Bueno, una velocidad. Pues resulta ser que, dice así la cita, Entonces, la mano del señor vino sobre Elías, el cual se ciñó los lomos y corrió delante de Acap hasta llegar a Yetzerel. En esta narración, Elías es fortalecido por el señor y corre a gran velocidad delante del carro de Acap. Es decir, corrió más rápido que dos caballos juntos jalando un carro. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¿Cuánta velocidad puede ser esto? No sé, un caballo cuánta velocidad puede correr, pero él tuvo que haber corrido por lo menos como un leopardo, como 86 kilómetros por hora. ¡Uy, no! Sí. A esa velocidad tuvo que haber corrido porque llegó primero que el rey Acap a Yetzerel. Entonces, es que mira, papá, la palabra de Dios no se contradicen. Los políticos se contradicen, los actores o los empresarios se contradicen. A ver, los deportistas se contradicen, los directores técnicos se contradicen, pero Dios no se contradice. Y si nos dice que nos va a dar nuevas fuerzas, es porque tenemos que creer y tener toda la confianza en él. Y por eso, vamos entonces, dejemos el libro de Isaías por el momento y vámonos a la segunda carta de Timoteo, por favor. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Para seguir entendiendo por qué tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. ¿Te dice algo ese versículo, papá? Muchísimo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ya, vaya, vaya, pero dígalo el no, esa negativa es doble negación allí. Vuelvelo a decir. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Uy, Señor, palabra de Dios. Mire, te alabamos, Señor. Nosotros, si tenemos temor, cobardía, espíritu de derrota, si tenemos angustia, déjenme decirles que no está funcionando el espíritu de Dios en nosotros. Porque aquí hay una doble negación. Pues Dios no nos ha dado, no, no nos ha dado, no, Señor, un espíritu de temor. Sino, y ese sino es una afirmación, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Eso es lo que nos ha dado Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y cuando hablamos de temor, hablamos de cobardía, de angustia, de derrota, de miedo, de miedo, de tantas cosas que nos dicen, no es que el miedo paraliza. Pero no, aquí lo que nos ha dado Dios, y aquí representa la fórmula perfecta. Mira, mira la fórmula perfecta. Un espíritu. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Un espíritu de poder. No nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. ¿De amor? De amor, porque en el amor no hay temor. Y de buen juicio. De buen juicio. Ajá. Es decir, que nuestros pensamientos, nuestra mente, que es tan importante, que hemos hecho tanto este ejercicio espiritual de nuestra salud mental. Entonces, pensar que Dios nos ha regalado un espíritu, una combinación perfecta que tenemos que nosotros entender y llevar a cabo en un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Entonces, dime. Óigame, José Alí Méndez, le voy a decir algo para que usted sepa muy bien. Una de las cosas que yo estoy haciendo, porque estoy tratando por todos los medios de dejarme instruir por Dios, pero también de aprovecharme de las promesas del Señor y hacer las mías. Claro, claro que sí. Amén. Entonces, ¿qué hago? Qué idea, papá. ¿Qué hago? Voy al espejo y entonces en el espejo me estoy afectando y ahí aprovecho de proclamar la palabra de Dios y hablar con el Señor y decir, rejuvenecerás, Alí, rejuvenecerás como las águilas. ¿Caminará y no se cansará? ¿Correrá y no se fatigará? Porque estoy tratando de rasurarme, de ponerme bien para poder ir a las expresiones de llevar la palabra de Dios. Claro, y que te vean la cara de un cristiano feliz y no de un triste cristiano. Exactamente. Vamos entonces a una pausa. O sea, es el testimonio. Vamos a una pausa y volvemos porque esto se sigue poniendo muy bueno. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Seguimos con este entusiasmo y este ánimo que nos puede dar el reconocer que la palabra de Dios llegó a mi corazón. No es a la mente, sino renovar la mente, porque la mente tiene que ser renovada, porque tiene que haber una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que desactive todo lo que impide apropiarnos de las promesas de Dios. José Alí Méndez. Yo creo que estoy contento y fascinado con esta manera de escribir de San Pablo Porque San Pablo a Timoteo le dice fácilmente una indicación que la podemos aplicar en nuestra vida Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor O sea, que si usted tiene temor, entienda que eso no es de Dios No es de Dios, no es su naturaleza ¿Puedes entender eso? No es tu naturaleza No, no No es tu naturaleza Tu naturaleza, porque así Dios te creó, es con un espíritu de poder, de amor y de buen juicio Poder, amor y buen juicio Estamos diseñados para entender que cuando tenemos poder, tenemos confianza Mira, ¿cómo es una persona poderosa? Una persona poderosa entiende que si ve algo que le pueda poner en peligro No, no lo va a asustar, porque es poderosa ¿Me explico? A ver, ¿cómo ustedes pueden entender este término de ser poderoso? Imagínense el tipo de papá que tenemos El Padre Dios Amén Imagínense si usted fuera hijo Si usted fuera hijo de, no sé Jeff Bezos El dueño de Amazon En este momento Que es uno de los hombres más poderosos del mundo Que creó una compañía impresionante Él comenzó vendiendo libros y CD Intentándolo hacer por internet, papá Y de ahí Creció un negocio de una magnitud Que no tenemos idea De lo grande De lo grande que es Donde tú puedes comprar cualquier cosa Baja a la cuenta de la página web Te metes allí O en tu celular O en tu aplicación Haces el pedido Y al otro día Te está llegando a la puerta de la casa Pero no solamente te está llegando Te llega un track O te dice Bueno, en este momento Su pedido Para que la gente en San Cristóbal lo entienda Te dice En este momento Su pedido Ya salió de San Antonio Ajá Su pedido en este momento Va por Capacho Su pedido en este Le llegan mensajes así, papá Su pedido en este momento Ya está en San Cristóbal Y su pedido A las dos de la tarde Estará en la puerta de su casa No sé En Pueblo Nuevo O en Santa Teresa Y a las dos de la tarde Está una persona tocando la puerta Se le abre Y ya ese pedido lo pagó Pero si usted Inclusive con ese pedido No lo ha No lo recibe Ellos se hacen cargo De darle la plata Si usted no la recibe En fin Imagínese usted Ser hijo De una de las empresas Más por importante El dueño de la empresa Más importante del mundo ¿Cómo es su confianza? Usted no siente miedo De nada Usted se siente súper seguro Usted dice Bueno, es que mi papá Mi papá es El dueño de Amazon Yo creo Firmemente Que si nosotros Entendiéramos Lo grande Bello Y poderoso Que es ser hijo de Dios Tendríamos este espíritu Que nos está motivando San Pablo Un espíritu De ser así Tenemos que vivirlo Espíritu de poder De amor Y de buen juicio Entonces De poder para nunca temer el miedo De amor porque Estamos diseñados para amar Para relacionarnos Con las personas Porque no podemos ser Unas islas Y de buen juicio Y el buen juicio Significa Ya lo habíamos analizado En un programa anterior Que es pensar Papá Pensar Tener en pensamiento Lo que es bueno Lo que es justo Lo que es maravilloso Lo que es hermoso Lo que es excelso Es decir Tener siempre en tu mente Entre ceja y ceja A Dios Padre A Jesús En tu vida Y tu corazón Y al Espíritu Santo ¿Entiendes lo que quiere decir Esta cita? Yo creo que dice mucho Muchísimo Porque necesitamos nosotros Tener la confianza Y la seguridad De la jerarquía Que nosotros hemos adquirido No la jerarquía No la conseguimos Esa jerarquía Por medios propios La consiguió El hijo La consiguió Dios Padre Para no contradecirse De su ley Que estaba dictaminado La paga del pecado Es muerte Y no hay otra cosa Que hacer Pero Hay una oportunidad Muy grande De saber Que estoy inscrito En el documento Más importante Que me ha dado El Señor Jesucristo No con tinta Sino con sangre No en tablas de piedra Sino en corazones de carne Que me ha dado La oportunidad De entender Y de comprender La jerarquía La jerarquía A la que yo fui Ahora Alcanzado ¿Quién la alcanzó? El hijo ¿Y quién me la dio? El Padre ¿Y cómo lo hizo? Justamente cuando yo tengo La experiencia De la Trinidad El Padre piensa en mí Dios mío Señor El Padre piensa en mí El Hijo habla en mí Y el Espíritu Santo Actúa en mí Tremendo Dios mío Entonces tendremos Tenemos razón Para tener un espíritu De temor Tenemos razón Para sentirnos Que somos poderosos Sí somos poderosos Porque somos poderosos En el Padre Es decir El poder que nos da Dios Es el poder de la confianza De sentir Que Dios está con nosotros Que Dios escucha Nuestra oración Que Dios escucha Nuestra súplica También nos da el amor Porque es importante Papá Relacionarnos Entendernos Poder tener la capacidad De ponerse en los zapatos Del otro Ese es el amor ¿Sí? El amor que Ay No estoy cansado Pero voy a hacerlo Porque yo amo tanto al Señor Que lo voy a hacer Una oración Ir a un retiro Tomar un tiempo Para estudiar la palabra Etcétera Y finalmente Esto que nos dice Tan bonito Ya para finalizar No pero antes Antes vamos A una pausa Para que nosotros Sí bueno Que va para finalizar El buen juicio Una cosa que debemos entender Es del tener el buen juicio Que es pensar siempre en Dios Hacemos la pausa Y al regreso Vamos a estar Con Isaías Capítulo 26 Versículo 3 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Visita nuestro fanpage Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Bueno Después de estar Delectándonos En lo que significa La manifestación Sobrenatural De lo que el Señor Nos está enseñando Cómo nosotros Podemos entender Cómo podemos comprender Lo que Dios quiere Hacer a través De un texto Que podamos nosotros Apropiarnos Y poder decir No solamente Cantarlo Sino saber Que está en nosotros Las promesas Del Señor Mía son En la Biblia Yo las leo Y yo sé Que es la verdad Y eso lo cantamos Muchísimas veces Cuando tenemos Esa manifestación Del Espíritu Santo Que me da gozo Alegría Entusiasmo Ánimo Deseo De ser Instrumento De bendición Y debemos ser Y tener ese Como dice también La otra canción Porque tenemos que tener No tener temor Vamos a aprovechar Aparte De decir Que para Dios Son cantos Ojalá que todos Nos estén Escuchando Mucha gente Porque dicen Canción La canción Muy bonita Para Para lo que Usa el mundo Pero El canto Es para Dios Exactamente Y recuerden Ese canto Que decía En el amor No hay temor Porque echa afuera Si Si señor Entonces Eso es lo que Tenemos que tener Un espíritu Y confiar en el señor Tenemos un espíritu De valor Para finalizar Como les decía El Isaías 26 3 Nos llena De mucha Mucha confianza Porque dice Señor Tú conservas En paz A los de carácter Firme Porque confían En ti Repítelo Señor Tú conservas En paz A los de carácter Firme Porque Confían en ti Un carácter Firme Un carácter firme Que implica Yo sé Que el señor Me va a ayudar Yo sé Que el señor Me va a escuchar No por mis méritos Sino porque me ama Yo sé Que el señor Me va a salvar No por mis méritos Sino porque Él sabe mi necesidad Y él es un padre amoroso Que ayuda a sus hijos Entonces Eso es tener Un carácter firme Entender Individualizar Hacer vida La palabra de Dios En nuestro corazón Y en nuestra mente Entonces Señor Tú conservas En paz Mira ¿Qué significa Conservar En paz Papá ¿Tienes alguna idea El regalo tan grande Y maravilloso Que puede ser la paz? Tener paz Y tienes la idea De lo que significa Conservar Cuando tú pones Algo en la nevera Para que se conserve En ese refrigerado Ese producto Para que no se dañe Tiene que tener Una experiencia tremenda De conservar Conservar No dejar dañar De ninguna manera Por un exceso De calor Que se vaya a perder Ese momento Ese alimento Señor O como ocurre Con el alcohol Papá El alcohol Está en un envase Bien especial Porque si se coloca Por fuera Él se evapora Y se pierde O sea No se conserva Después se evapora No se conserva Y entonces Así puede ser Con la paz La paz se puede Se puede ir Sorry La paz se puede ir Por un Por un Momento De angustia Por una pelea Por una rabia Entonces Aquí es donde dice Lo bonito Señor Tú conservas En paz A los de carácter Firme Y esa palabra De conservar Es lo que dice Papá Que no es efímera Sino que se conserva Constantemente Porque Esa gente De carácter firme Tiene una característica Y es el nombre Del título del programa Que es la confianza En Dios Porque Confían En ti Confían En ti ¿En quién confían? En el Dios De Abraham De Jacob Isaac En el Dios Israel En el Dios Todopoderoso Porque nuestra confianza No está en la gente Nuestra confianza No está en las instituciones Nuestra confianza No está En nadie Sino en Dios El que confía en Dios Tendrá una paz Porque Él conserva la paz En tu corazón Y creo que tener la paz Es un regalo Maravilloso Y si todavía no estás Experimentando paz Busca la paz Confiando Firmemente Con carácter firme En el Dios Que es el que llena Tu corazón Y tu vida Cuando tú le dices Al Señor Señor Jesús Tú que eres El Señor de la paz Te doy permiso Que entres en mi vida Le doy permiso ¿Por qué? Porque yo soy libre Porque tengo un libre Albedrío Porque tengo Porque Dios No va a pasar Como decíamos Entra Como es Toca la puerta Y si tú le abres Entrará Entonces Como nosotros Encerrará contigo Encerrará contigo Tiene ese carácter De que Responde Y de que tiene Se puede confiar en ti Bueno Nos despedimos Entonces Despídase el Señor José Alí Méndez Bueno Ha sido de verdad Un placer Muy especial Poder estar con ustedes Y me quedo Con la idea final Imagínese usted Si fuera Hijo O hija Del Rey de Inglaterra Por decir un reino El Rey de España Para que entienda Y nosotros somos Aún de alguien Mayor y superior Con mayor poder Mayor riqueza E infinita misericordia Como es el Dios de Israel Entonces Si usted tiene En su corazón Y se siente Hijo de Dios Usted va a tener Siempre la confianza No va a tener miedo Y va a poder luchar Y sentir Que el mismo Dios Le va a rejuvenecer Como el águila Que le va a hacer Que camine Y no se canse Y que corre Y no se agote Es una bendición Poder entender Lo que Dios quiere Para nosotros Para nosotros Que sin duda alguna Que nos ha dado Un espíritu De confianza Un espíritu De amor Un espíritu De verdad Que hace la diferencia Como seres humanos Así que sigamos Siempre confiando En Dios Que bien Vale la pena Agradecido Señor Bendito sea Dios Gracias hijo Dios me lo bendiga Agradecido De este momento Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora ¿Quiénes? Los hijos de Isidra Isidra en el cielo Y este servidor Aquí en la tierra En esta dimensión Del tiempo y el espacio Gracias a Abraham Gracias a Raquel Nos vamos entonces Quiero